Que lindo es el amor, cuando sigas llenando Que lindo es el amor, que en el tiempo descontriarte ¿Por qué te va a meter alto, si nadie morirá solamente por él y nadie más? Pero que lindo es el amor, cuando sigas de verdad Y todo el campo, el salcaguerio levantando las manos Maritos arriba, y Dios quiere ver Las fuerzas arriba Marivas arriba Arriba Marivas arriba Marivas arriba Y todo el campo, el salcaguerio levantando las manos Más por el tiempo descontriarte Y todo el campo, el salcaguerio levantando las manos Y todo el campo, el salcaguerio levantando las manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!